La coordinadora de vacunación del Hospital Regional del Magdalena Medio extiende a través de enlaces noticias la invitación a toda la población habilitada para vacunarse, dada la disponibilidad del biológico de Moderna en ese centro de salud del tercer nivel. Desde el hospital hago la invitación a la población para que se acerquen. Tengo 1.288 dosis de Moderna. La población a vacunar es de 18 a 24 años con comorbilidades y de 25 años en adelante con solo cédula. Estamos hasta las 3 de la tarde. Tengo segundas dosis de Pfizer y segundas dosis de AstraZeneca. Los esperamos. La jornada de vacunación en esta fecha va hasta las 3 de la tarde. De allí la importancia de llegar cuanto antes a esta cita con la vida porque las vacunas salvan vidas. Gracias por ver el video.